Para Miami Voy a lo que voy, a volverme famoso Para la vida de artista, a vivir de canciones De pedir ilusiones que rompan bien mil corazones Yo solo quiero pegarme la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde San Juan hasta Barranquilla Desde Sevilla hasta Nueva York Yo te repito que Me van a escuchar En la rata de la televisión Y así será mi primer millón Aplénate que nos llegamos a Emilio Tengo un amigo, me corre un amigo Con línea directa al cielo de tantas estrellas Después andaré de aquí para allá Con Paulina Rubio y Alejandro Sanz Tranquila querida, Paulina solo es una amiga Yo solo quiero pegarme la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde Cabula hasta Curacao Desde Callao hasta Panamá Yo solo quiero pegarme la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción De Guayaquil a Santo Domingo Desde Tijuana hasta Salvador ¡Oh! Échale pa'lante ¡O échale pa'lante! Echa pa' delante ¡Echa pa' delante! ¡Por andale pa' delante! Y echa pa' delante Ya quiero salir de esta bicicleta Salir a limpiar sin pensar en la cuenta Comprarte un vestido de Oscar de la Renta Tranquila que quiere mi primer millón Y como digo yo solo quiero pegar en la radio 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 Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande Que no te quede para tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde San Juan hasta Barranquilla Desde Madrid hasta Nueva York Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón